que es, contamos con Pedro Mena, que no es la primera vez que participa en el curso de la publicación, pero creemos que sí que es profesor del departamento. La charla que tenemos hoy es una charla, bueno, que yo creo que es bien interesante, porque, bueno, va a tratar de eliminar cuatro matemáticos, que me recuerda un poco a estas series que hay de viajes por el tiempo y por el espacio, ¿no? Entonces, cuando vamos a tratar de hablar yo creo que del siglo XVII al XVIII, al siglo XX, Sanagos aparecerá varias veces, pero también aparecen en otros territorios, en un tipo de clima y en algo de fe. Bueno, no te quiero decir nada más, tú lo tienes que revelar, tienes de estos cuatro matemáticos, una mujer, María Andresa Casanova, y tres... ¿verdad? Casamayor. Bueno, muchas gracias Guti por la presentación y ayudí por la invitación de participar en el seminario. La verdad es que es un placer y un honor el participar siempre en este seminario. No sé cuál es mi participación, me imagino que sea la cuarta o la quinta, pero siempre es un... Siempre es, me pongo aquí para que me vean, siempre es un placer. Ahora hay que poner una X, ¿no? Aquí en el sitio para que no te muevas, ¿no? Entonces, cuando me dijeron de dar la charla aquí... Ah, ¿ya? ¿Empezamos? Venga, pues cuando me dijeron... Ahora no me funciona el pasapáginas, increíble esto del problema del directo, si no lo haré así. Ahora, ya está, a ver si funciona... Sí, ya está. Venga, cuando me dijeron de dar la charla, pues claro, me gusta que fuera un tema divulgativo y ameno. Entonces, tienes que elegir un tema de las cosas que haces y entonces se me ocurrió contar una investigación que he ido realizando, más que una investigación, varias investigaciones que he ido realizando, pero además es que son sin ánimo de muchas veces de conseguir ningún tipo de reconocimiento, si no lo haces porque te gustan, ¿vale? Entonces, los cuatro personajes de los cuales voy a hablar, pues me he ido ocupando en estos últimos dos años y pico y, bueno, empezaré con María Andresa Casamayor, que tal vez es la más conocida por todo lo que hemos ido realizando sobre ella, Alejandro Mendizábal, Joan de Belvedere y Guillermo Gutiérrez Romero. No sé cómo voy a ir de tiempo, entonces iré controlando un poco el tiempo para, me vais diciendo vosotros, para que pueda ir ajustándome, pues a la duración del seminario. Decía en la introducción que no tenían nada en común, o sea, que el que estén los cuatro aquí, ¿qué conexión hay en común? Pues la conexión en común que uno puede pensar es nula cuando escribí el abstract para enviarlo al resumen, pero luego me di cuenta que sí, que en realidad todos tienen algo, un nexo en común y es el nexo común de los libros. Y preparando la presentación se me ocurrió incluir esta cita de Borges, que de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro, todos los demás son extensiones de su cuerpo, solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Entonces, todos están relacionados con los libros. Ya iríamos viendo la conexión que tienen con los libros, pero la verdad es que es un importante nexo de unión. Y si empezamos de libro, pues parece como umbral en aquella famosa entrevista, yo he venido aquí a hablar de mi libro, no sé si suena, ¿no? Entonces, hemos editado en Zaragoza recientemente un libro que se llama El tirocino aritmético, del cual pues le voy a hacer un entrega a Guti en representación del departamento, de dos ejemplares. Y estos dos libros empiezan con una investigación que se inicia en el año 2018 y todo empieza con una llamada telefónica. Un día, Mireia Brisqueta, que es la directora o directora productora de una empresa de comunicación de Zaragoza, que se llama Sintregua Comunicación, me llama y me dice Pedro, ¿qué tal? Tengo un proyecto si te quisieras unir. Mireia fue la directora del documental que hicimos sobre Zoel García de Galdeano y entonces ella se debió quedar bastante contenta porque me llama para unirme a un nuevo proyecto y ese nuevo proyecto iba a recuperar la figura de María Andrea, en ese momento se llamaba María Andrea Casamayor. Bueno, esta es una foto que nos hicimos ahí en París, ahí está Mireia y ahí está la cámara que es Marisa y estos son policías, era un grupo de policías porque esta foto en París, en la bar de Lyon, teníamos permiso para rodar pero en cuanto sacabas la cámara pues enseguida te venía la policía o cualquiera que sea preguntar que ibas a grabar. Entonces la experiencia fue buena y como tienes ese defecto de no saber decir que no, pues empezamos a trabajar. De María Andrea se sabía el libro, el libro es el tirosino aritmético, se recoge en la mayoría de las notas que es el primer libro que se conserva, eso es importante, que se conserva escrito por una mujer y está digitalizado en la página de la Biblioteca Nacional. Entráis en la Biblioteca Nacional y os lo podéis descargar. El libro, bueno, lo tiene que firmar con un nombre de varón, Casandro Momés de la marca Yara Yoa y dice que es discípulo de los Escolapios, de la escuela pública, lo publica en Zaragoza, lo dedica a la propia Escolapia, eso he dicho pública pero es la Escolapia de los Escolapios y lo dedica a la Escolapia de Santo Tomás que es la que está en Conde Aranda, ahí en Zaragoza. Entonces, bueno, la introducción es muy, como siempre, diciendo lo importante que es el conocimiento y bueno, esto va en la dirección de lo que se conoce. Lo siguiente que el libro no os lo puedo mostrar porque solo hay un ejemplar, el libro solo se conoce un ejemplar que está en la Biblioteca Nacional y no se sabe si hay más ejemplares en ningún otro sitio. Pero sí que hay un vídeo que sacó la Biblioteca Nacional y que sí que os puedo mostrar el libro. Es un libro en cuarta, esto quiere decir mitad de folio, es pequeñito, tiene 70 páginas. Así que nos pusimos a investigar. Como decía Newton, a hombros de gigante. Y en este caso, ¿quiénes son los gigantes? Mi trabajo siempre es a hombros de gigantes. Pues el gigante sobre el que te subes es Félix Lataza, que era un auténtico monstruo, por así decirlo. Este era un bibliófilo, monje, bueno, cura de Zaragoza, que se dedicó a escribir todas las biografías y los libros de todos los autores aragoneses hasta que él, hasta su vida, ¿no? Hasta 1800, ¿no? Hizo seis volúmenes, seis tomos y le dedica una entrada, como no podía ser de otra manera, a María Andrea, ¿no? La llama María Andrea Casa Mayor y de la coma 1780. En los libros están escritos de tal manera que los personajes van apareciendo no por fecha de nacimiento, sino por fecha de defunción, lo cual es bastante útil, por muchísimos motivos, ¿no? Entonces pone la fecha de defunción, 1780, y esta es la biografía que se conoce. No pone cuándo nace, eso no lo pone. Posiblemente lo llegó a conocer y, bueno, sí que marca, que es autora del libro, del Tironcinio Aritmético, que está publicado en 1738, marca que también escribió un segundo manuscrito que posiblemente lo llegó a ver Félix Latasa, porque dice que incluso que lo tienen sus herederos, esto quiere decir sus hermanos, y bueno, y menciona pues un poco la biografía de ella. Esta es ya la primera nota biográfica de María Andrea, ¿no? Ah, y también, aquí lo dice, a ver si lo dice, a ver, aquí, no me acuerdo si lo llega a decir, el tema del nombre. Ah, aquí, dichos apellidos son un perfecto anagrama, eso es, de la autora, quien la dedicatoria manifiesta que fue discípula de los referidos. Bueno, entonces ya te dice que es un anagrama, quiere decir que si tú coges y coges el nombre que he dicho, el Casandro Mamel de la marca Yarayo a las letras, puede recuperar el nombre de María Andrea Casamayor. Bueno, pero esto está mal, porque si haces el anagrama, esto se dio cuenta Julio, y nadie se había dado cuenta hasta que Julio se dio cuenta Julio Bernués, estoy diciendo, no te sale María Andrea, sino te le sale María Andresa, y luego veremos que en realidad es María Andresa, y de ahí ese tema de la S. Bueno, entonces, estoy por lo que se conocía, y esta es la principal biografía que hay, porque luego los distintos autores, por ejemplo, este es Melchor Poza, y el año creo que es en 1884 en Zaragoza, pues en el libro Mujeres célebres aragonesas aparece casi la misma información que de Félix Lataza. Y luego Manuel Serrano y Sanz también, esto es 1900 y pico, aquí lo pone 1903, también aparece casi la misma nota, pero no aporta ningún detalle nuevo, ¿de acuerdo? O sea, que casi todo es lo que tomaron del libro de la tasa. Y poco más, poco más, hasta el año 2006, en el que María Casado publica un libro que se llama Las damas del laboratorio, y en el índice introduce a María Andrea Casamayor y de la Coma, y lo pone en relación con Marie Curie o con Hipatia de Alejandría, le dedica un capítulo. Bueno, en realidad, esta mujer sí que estuvo por Zaragoza realizando investigación, no conseguimos contactar con ella, yo creo que igual murió, porque yo no he conseguido seguir la pista, y en el capítulo que le dedica, pues bueno, da nuevos datos, sí que da datos de la fecha de sus hermanos, pero por ejemplo, hay otros datos que no conseguimos, que no, esto no sé qué le ha pasado ahora, porque no va, aquí, vale, ahora sí, vale, entonces dan nuevos datos, y como suele pasar, la información que hay, pues a partir de Casado, pues citan a Casado, pero por ejemplo, no se sabe cuándo nacía, antes de que iniciáramos la investigación, no se sabía su fecha de nacimiento, también hay errores, porque por ejemplo, le ponen al padre apellido de Mancebo, cuando Mancebo no es ningún apellido, en este caso del padre, sino que era como lo describían en la partida de, en la boda, en la partida de matrimonio, y entonces pues hay varios errores en la biografía de Casado, ¿no? Bien, y poco más hay, luego en el año 2009, el ayuntamiento le dedica un grupo de viviendas, el Museo de Alcobendas del Muncip, hay una sala que le llama Andrea Casamayor, y se hace una colección de marca páginas, ¿vale? Que yo creo que lo coloqué, que está allí, en el que se reconoce a María Andrea, y en el 2018, si no, hago un colegio en Paracuellos del Jarama, que también lleva el nombre de Andrea Casamayor. Bien, entonces, este es el colar. ¿Qué hicimos? Pues investigar. Entonces, cuando te pones a investigar, pues la verdad es que la investigación histórica es bastante parecida a la investigación matemática, en cuanto a las líneas de abstracción, ¿no? Tienes que estudiarlo ya existente, tienes que tener iniciativa y hacerte preguntas, tienes que buscar en las viejas fuentes, esto significa archivos, y en las nuevas, internet, y todo lo que está digitalizado, que es bastante. Y cuando ya has investigado, tienes que escribir y publicarlo obtenido, eso es importante, tienes que difundir los resultados, y siempre queda algo por hacer, y puedes siempre volver al punto uno y continuar. Yo opino, como esta editora de una revista científica, que es responsabilidad nuestra el poner a la ciencia en general a la sociedad, ¿no? El exponer tus razonamientos y tus investigaciones democratizando este acceso al conocimiento, ¿no? Entonces, pues esto, esta participación forma parte. Y es importante, cuando vas a divulgar, primero entender, luego enseñar, y sobre todo no aburrir, entonces esperemos que no aburramos con toda esta charla. Bien, entonces, en el año 2018, en octubre, en aquellos congresos que se hacía de leíta y que esperamos poder recuperar, este fue, a ver, no me sale el nombre, en Calaceite, en provincia de Teruel. Pues una noche nos quedamos hablando, Julio y yo, del congreso y no sé qué, y le empecé a contar que estaba colaborando en la investigación de María Andrea Casamayor para la realización de un documental. Y entonces, pues Julio, que también le encantan estas cosas, dice, ah, pues yo he interesado en unirme al proyecto y la mayoría, bueno, todos los resultados que voy a contar, pues son, o todos los descubrimientos son en colaboración con Julio Bernoes. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir al Pilar, al Pilar de Zaragoza, y mirar en los archivos del Pilar que están allí. ¿Por qué el Pilar? Pues porque se sabía que la partida de defunción de María Andrea estaba en el Pilar, eso lo dice Casado, y se sabía también que la partida de matrimonio de los padres estaba en el Pilar. Esa es la partida de defunción, ¿de acuerdo? De María Andrea, aquí pone María Casamayor. Los nombres van a ir cambiando, aquí se le conoce como María Casamayor. Y lo que pone allí, lo he ampliado, tengo que pasar la otra porque están dos trozos, En 24 de octubre de 1780 murió María Casamayor, hija de Juan y de Juana la coma, recibió, a ver si lo digo bien, recibió los santos sacramentos de penitencia, viático y extrema unción, y con licencia del señor juez de Pías Causas, se depositó su cadáver en la iglesia. O sea, calle de la coma, licenciado, o que pone Juan, no sé qué, que es el que firma, regente. Este calle de la coma que aparece aquí hacía pensar que vivía en la calle de la coma, que había en Zaragoza una calle de la coma y que vivía allí. Eso es mentira, no vivía allí. Lo que pasa es que cuando escriben en una partida de defunción, calle de la coma, eso significa que si hay que cobrar algo, hay que ir a esa dirección, ¿vale? Lo cual, pues, es lo que son inocerro. Bueno, entonces empezamos a investigar hasta que por fin encontramos su partida de... A ver, antes de que la ponga. Su partida de nacimiento. Bien, la partida de nacimiento nos costó bastante. Y era un tema, no era un tema menor para el documental, porque el documental venía con financiación de Aragón, entonces teníamos que asegurarnos que era aragonesa. ¿Cuándo nace? Si escribe el libro en 1738, pues nacería a principios de siglo. Y a principios de siglo está la grada de sucesión del trono de España. Y Zaragoza no fue neutral, es decir, empezó apoyando al rey austríaco, aunque, bueno, tiene otro nombre que ahora no me sale, empezó apoyando al rey austríaco, pasó a ser de los Borbones y volvó a pasar al rey austríaco y al final apoyó a los Borbones. Con lo cual eso significaba que cada vez que entraban las tropas de una nacionalidad, los que apoyaban tenía que salir por piernas. El padre era de origen francés, así que cuando entraban los austríacos, pues ellos tenían que salir huyendo. Y en una de estas huidas podía haber llegado a Francia y que la hija naciera en Francia. Con lo cual de ir a aragonesa, si nace en Francia, poco. Y encontramos la partida de función de las hermanas. Encontramos la partida de función de una de las hermanas, que la llaman Valeria. Y nació el 29 de enero. En Aragón, si naces el 29 de enero, sabes que eres Valero, de San Valero. Entonces dijimos, si a estas le llaman Andrea, tenemos que mirar San Andrés, ¿cuándo fue? 30 de noviembre, San Andrés, y nacería el 30 de noviembre. Y exactamente, encontramos el 30 de noviembre antes del año. Y el año era 1720. O sea, el 30 de noviembre de 1720 es cuando nace y esta es la partida de nacimiento. Ahí ponía María Casamayor, aquí lo pone, ¿no? A ver, a 1 de diciembre de 1720 bauticé el vicario e hija de Juan José Casamayor, natural de Olorón. Esto es Francia, en Francia, y de Juana Rosa Lacoma, natural de Zaragoza, cónyuges de esta parroquia. Se llamaba María Juana Rosa Andresa. Y ahí ya le marcan el Andresa. Los cuatro nombres es por los nombres de las abuelas maternas. Fue padrino Juan Casamayor y madrina Juana Valera Martina Casamayor, que era su hermano. Claro, 30 de noviembre de 1720. Esta es la fecha de nacimiento. Cuando lo encontramos, que esto fue ya, yo creo que, en el año del 2019, dijimos, se van a cumplir el tercer centenario de su nacimiento. Algo tendremos que hacer. Bueno, el rodaje del documental se iba haciendo paralelo a lo que hacíamos las investigaciones. Con lo cual, pues, dio muchos juegos de, pues, de decir, mira, que no te puedo asegurar lo que os he dicho. No os puedo asegurar de que es aragonesa, ¿no? Yo no lo puedo decir hasta que al final lo encontramos, ¿no? Y luego, más datos que se van incorporando al documental. Se estrenó el año pasado. Se estrenó para el 12 y el... Aquí tengo, yo creo que una foto, que la voy a poner ahora. Pero voy a poner el tráiler del documental. Gracias. 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 María Andrea Casamayor. ¿No habéis oído hablar de ella? Pues deberíais. Bueno, y lo estrenamos. Hubo dos estrenos. Uno en la Biblioteca Nacional y otro en Ibercaja, ahí en la sede central en Zaragoza. Bien, y si lo queréis ver, hemos tenido la suerte de que coinciden las fechas y mañana lo proyectan o lo proyectamos online en la página de www.zaragoza.es.mujer. Entonces, mañana hay un coloquio primero y luego proyectamos el documental. Así que os animo a que os conectéis y lo veáis. Después de... En el documental se le llama María Andrea, pero es que, claro, ya os lo he comentado, la investigación estaba siendo paralela a aquel rodaje y se le llamó María Andrea en las tomas y en las que los actores hablaban. Así que se quedó como María Andrea. Aunque sí que sale que el nombre en realidad, sale en voz en off, es María Andresa. ¿Y ahora qué? Pues una vez después del rodaje del documental y teniendo el libro y las imágenes de la Biblioteca Nacional, pues decidimos continuar con el año de María Andrea o María Andresa e hicimos un sello que fue emitido el 29, o emitieron un sello correos, que fue emitido el 29 de junio. Desde el 2020, a través de la mediación de Raquel Villacampa y como reconocimiento. Y, claro, se nos quedaba corto. Había que hacer algo más y además recoger la investigación que habíamos obtenido de María Andresa. Claro, era escribir lo lógico. Ya habíamos escrito un artículo que salió publicado en Suma, pero estaba el libro y el faxín. Y esto no se quedó. Y el cumplimiento de mis órdenes para no ser descubiertos. Permanecimos en el fondo durante seis horas. Ahora alguien está viendo una película y no tiene el micrófono... Eso es que alguien tiene el micrófono puesto, ¿no? Ahora yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo decir es en el chat, ¿no? Por favor, quien tenga el micrófono abierto, conectado, que lo quite. Así, ¿no? Lo quite yo así y ya está. Y cuando tenga que poner algo, ya lo pondré. Ya, bueno. Sí, pero lo tengo que desconectar, ¿no? Bueno. Ya está, ¿me puedo seguir? Vale, entonces, continúa un poco. La vista de Zaragoza, entonces nos pensamos que, claro, había que hacer... Esto ya voy un pelín más rápido. Había que hacer un bonito homenaje y el homenaje que se nos ocurrió... ¿Cómo? A tirar el puente. No, pues el... Venga. Pues era intentar escribir... Evidentemente, encontramos datos, pues el nacimiento, a qué se dedicó, ahora lo contaré un poco, pero no daba para un libro, evidentemente, y había que acompañar la edición facsimile. Entonces, lo que se nos ocurrió con Julio era invitar a distintos autores, personalidades, que contaran un poco cómo era la Zaragoza del siglo XVIII, contar el origen de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, que es justamente en esos años, la educación, como era en el siglo XVIII, las mujeres del 700, como era la vida de las mujeres en ese siglo, y lo último que ha salido ahí, que se ha caído, que lo quería poner, ahí. Bueno, da igual. Ya ahora lo contaré, ¿no? Pues era, yo creo, que el propio libro, ¿no? Entonces, el libro tiene seis capítulos y cada uno va firmado por un autor, ¿no? El primero es Antonio Peiro, que comenta cómo era la Zaragoza del siglo XVIII, y allí justo comenta la historia de que tiene lugar el primer censo y ya en 1723 en el censo se menciona al padre de María Andrea y ya dice que vive con un único esmercader casado, cinco hijas, una de las cuales ya era María Andrea, María Andresa y un hijo. Es curioso y en el censo, y esta foto la he puesto, y en el censo de 1766 encontramos a María Andrea viviendo sola en una casa al lado de la Madalena y esta casa todavía se mantiene en pie. Esto es increíble porque es una casa que está justo en la zona de, pues, en la zona antigua de Zaragoza y si bien Zaragoza no sufrió mucho en la guerra civil, sí que sufrió muchísimo en la guerra de la independencia y la mayoría de las casas del centro están destruidas. El siguiente artículo es sobre la fundación de la Real Sociedad Amigor del País, escrito por Daniel Buesa y allí se comenta que María Andrea Casamayor trabajaba de profesora de niñas, de maestra de niñas, mejor dicho, en la casa que luego ocupó la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigor del País. Lo cual hace pensar, cuando he dicho luego, es igual al año siguiente, lo cual hace pensar que posiblemente estuvo financiada por la sociedad. Si queréis más detalles en la charla que dio Julio, el día 2 de diciembre, pues hay bastantes más detalles sobre estos hechos. La educación del siglo XVIII lo escribió Francisco Ramiro, también de la Universidad de Zaragoza y a mí siempre lo asociaba a este cuadro brutal de Goya sobre, se titulaba, La sangre, la letra con sangre entra y es un cuadro de cómo era la educación que uno podía esperar ahí en el siglo XVIII. El Mujeres del Setecientos lo escribió María Victoria López Cordón que hace un repaso sobre mujeres importantes del siglo XVIII y los dos últimos capítulos pues es la biografía de María Andrea Casamayor y el libro, el libro aritmético. Y ya con esto termino a María Andrea. Hola. Esto significa que son las siete. Ocho menos vinte. Bien. El siguiente capítulo y el siguiente personaje tiene que ver con Santiago Ramón y Cajal. Hubo en Zaragoza una exposición brutal, muy buena sobre Santiago Ramón y Cajal y duró justo hasta el inicio de la pandemia con lo cual, bueno, justo no porque acabó el 11 de enero pero no me acuerdo si la llegaron a prólogar pero bueno. Y claro, era muy buena, estaba muy bien. Y cuando tú ves a Cajal y ves todo lo que hizo y lo increíble que era pues te paras a pensar ¿y qué pensaría Cajal de las matemáticas? Porque todo el mundo habla de, sí, todo el mundo habla de Cajal pues médico, investigador pero ¿y de las matemáticas? Era un hombre realmente muy polifacético, tenía muchísimas virtudes y escribió una biografía de su vida que la publica en 1901 de los primeros años que se llama Recuerdos de mi vida y esta es la publicación de 1901 y esta es la de 1923. He puesto las dos porque me interesan las dos. El primer tomo es mi infancia y juventud y gracias a ello pues sabemos lo que pensaba él de las matemáticas. En el capítulo 18 habla de sus años de juventud y hay uno, bueno, hay muchas aventuras de lo que le va pasando en Ayerbe pero habla de mis profesores de física, matemáticas, etcétera. Ulterior, me reconcilio con la geometría y el álgebra aunque demasiado tarde concluyo el bachillerato y entonces cuenta cómo fue su experiencia. Hay una cita muy buena que dice el azar todavía el azar como fuente de conocimiento científico en pleno siglo XIX lo cual te hace claro, para alguien que vive en el siglo XIX pero claro, en el XXI dices pues si estáis atrasados pero brutal. Bueno, bien, entonces a lo que voy. Ahora va contando su experiencia y dice bueno, ahora voy a hablar un poco de la física, las matemáticas, geometría, trigonometría de álgebra y la historia natural. Ya dice que había cansado de sus distracciones de las barbaridades que hace y decidió empezar a sentar cabezas sea lo que sea las últimas asignaturas de la enseñanza secundaria casaban mejor que el griego y el latín con mis tendencias y gustas. Ello es que les presté alguna más atención sobre todo la física, la química y la historia natural. Aquí no menciona las matemáticas. Habla de que la física le encantaba pero cuando acaba la carrera arrastrado mis crecientes aficiones más adelante y ya terminada la carrera del 75 al 77 emprendí la lectura de la admirable física médica de Bunt y de la óptica fisiológica del genial Helmut. En la negrita lo he resaltado yo. Tales estudios aparte de satisfacer mis inclinaciones imperativas de mi espíritu eran más necesarias para dominar las técnicas de visión y el microscopio. Por cierto que con tal motivo eché muy de menos conocimientos matemáticos que debía haber aprendido oportunamente en el Instituto Cense. Bien, entonces decide aprender matemáticas por el mismo. En mis febriles y por fiadas acometidas a la ciencia de la cantidad llegué hasta engolfarme en el cálculo diferencial integral y algo humillado es decir, que no tenía ni idea de lo que era el cálculo diferencial debía consolidar los cimientos de mi saber volviendo sobre aquellos modestos y rebosados manuales de geometría y teono comentía tan distradidamente leídos en Huesca. Bien, dice que tiene un médico tiene poquísimas ocasiones de emplear el cálculo pero él sigue interesado en saber más de cálculo. También echa un poco la culpa dice que no solo la culpa es suya de no saber de su ignorancia matemática sino que es achacable a la distracción o inactitud no todo es achacable a la distracción o inactitud de los alumnos sino que alguna responsabilidad que también tenían los maestros de aquella época. Bien, dice realmente hasta los 23 o 24 años no tuve yo idea de la enorme trascendencia de la ciencia del cálculo me se disponía a leer las celebradas obras de Laplace y deseoso de preparar para comprenderlas decidí es decir que no las dio cuando intentó leer las obras de Laplace decidió que era bueno empezar con algo más ameno y aquí menciona un libro y en cambio el pequeño manual de Fabre de Jean Fabre titulado Le Ciel fue para mí luminoso y revelación y para mí una luminosa revelación aquí florece también la retórica usada voy a lo negrita que es lo importante y en todas las páginas del libro late la preocupación de iniciar al principiante en el mecanismo esencial de métodos geométricos con ayuda de la cosmografía y astronomía miré el libro de Le Cien está disponible en la biblioteca francesa lo podéis descargar y es una maravilla y este es Jean-Henri Le Favre y este es el libro del cielo es increíble va de cuestiones astronómicas a cuestiones matemáticas entonces claro para él es muy revelado bien en aquel librito que principio con la definición de un triángulo y acaba con la demostración de las más sumibles conquistas astronómicas me reconduciré al fin con la desleñada geometría con la desecrada trigonometría aquí habla de los descubrimientos astronómicos que tienen lugar con con la geometría y bien y ya hace frases ahí increíbles y sabido esto no me sorprendió ya que los axiomas y fórmulas de la geometría de los álgebras se acoplan tan estrechamente a la realidad exterior puesto que en el último análisis de la realidad proceden y esta frase que es espectacular es como la de Galileo en el universo entero tanto en los dominios de lo infinitamente grande como en el arcano de lo infinitamente pequeño está construido con la regla de las fórmulas de una sabia geometría y de una admirable dinámica es increíble lo que dice Cajal entonces como matemático pues está bien bien no es el único capítulo que tiene que ver con las matemáticas si seguimos leyendo la biografía de Cajal hay un capítulo que es increíble bueno y tiene que ver con esto con la Venus de Milo que él llama y una desafía a trompa limpia y esto es lo que me llama la atención bueno cuando Cajal está estudiando en la universidad en medicina en Zaragoza pues se preocupa de su cuerpo y se apunta a un gimnasio para ponerse cachas y para ponerse fuerte y aquí dice pues que era un broncas empezó a hacer gimnasia estaba fuerte y además llevaba una barra que pesaba las 16 libras y por eso antes me he equivocado y le he dicho lo de medio kilo porque una libra o sea que esto pesaría 7 kilos y pico y va con la barra para pegarse en suma vivía orgullo y hasta insolente de mi roda arquitectura de Fakir y andía en deseos de pegarse vivía en la calle de Marzo una bellísima señorita de rostro primaveral realzado con grandes ojos azules a causa de tal la llamaba la Venus de Milo varios estudiantes la pretendían era guapa así que varios estudiantes la pretendían y que ocurre que le regala un álbum de fotos del monasterio de piedra de Mariano Ugez esto se puede todavía encontrar por internet el álbum de piedra pero nunca el monasterio de piedra perdón pero nunca llegaba a hablar con ella y una noche a ver si está en la otra cierta noche paseaba yo de costumbre y que ocurre pues que aparece otro chico otro sujeto y le dice que no puede ir por allí porque por ahí vive la chica con la que él quiere pretenderse le dice no conocía a mi rival pero al notar sus arrestos caí en la cuenta de que debía ser un tal M alumno de la carrera de ingenieros el cual a fuerza de repartir garrotazos había llegado a ser dueño casi exclusivo del cotar ¿cómo lo van a decidir? a hostia limpia se van al río al huerva que está cercano y empiezan ahí cuentan con la gracia que tenía Cajal se me ha olvidado decirlo pero fue fue elegido para no solamente en la academia de medicina evidentemente sino en la academia de letras en la academia de la academia española de entonces ¿qué carrera le pregunta ¿qué carrera cursa usted? interrogó mi adversario estudio la de medicina y pienso graduarme al próximo año lástima que usted esté tan adelantado le dice el M y usted le pregunte yo a mi vez un tanto escamado me preparo para la ingeniería de caminos y pienso ingresar en este mismo curso menos mal repliqué yo devolviéndole la puya entonces empiezan a pegarse y gana ¿quién va a ganar? Cajal van a Cajal tumba al otro pero lo típico que hace es que se hacen amigos y entonces hay una frase muy buena que aquí dice días después M repuesto ya del lance porque fue brutal la paliza volvió a la calle saludándome afectuosamente y me dejó con aire de profunda amargura he sabido una cosa tremenda y es que la chica la señorita X tiene dote creíamos la pobre pero tiene una dote de 50.000 luros desisto pues con hondísima pena de mis galanteos si la escribo y acepta mi pretensión no pensarán todos los que la cortejo solamente por codicia bien entonces a ver a ver dónde está a ver hay una frase aquí M acabó brillantemente su carrera de ingeniero perfecto aquí ya estaba lo de las matemáticas ay ya lo he desvelado vaya aquí y cuando le enseñé el gimnasio de poblador donde iba acudió a él lleno de entusiasmo mi rival un día transformóse a su vez en un formidable atleta algo taciturdo sumamente formal y discreto ferviente cultivador de las matemáticas M acabó brillantemente su carrera de ingeniero bien entonces además hay notitas que las he mantenido la 6 es de la chica de la Venus de Milo que al final pues acaba muerta por una tisis galopante y no llegó a casarse y 7 estas notas las escribe en la versión de 1923 nombra quién es M y dice que es Alejandro Mendizaba ya ha fallecido en 1923 en la versión de 1901 no menciona quién es M bueno pues yo cuando leo esto digo Alejandro Mendizaba el ingeniero amante de las matemáticas y además perdedor contra Cajal hay que mirar quién era este hombre la verdad que no se encuentra información bastante no se encuentra su biografía era Alejandro Mendizaba Martín y cuando tú buscas Alejandro Mendizaba te das cuenta de que puede haber varios porque es una familia de ingenieros que empiezan en el siglo XIX y llegan hasta este siglo XXI y todos se llaman Alejandro Mendizaba y lo que va cambiando es el segundo apellido Martín es el que nos interesa y esta biografía es lo más extenso que he encontrado pero además tiene fallos por ejemplo dice que su hijo Alejandro Mendizaba el peña continuó la tradición familiar de caminos esto es mentira él no tuvo hijos aquí se equivocan y él no tuvo hijos y bueno mencionan al cañiz eso sí que es cierto que gran parte de su obra estaba en al cañiz entonces me puse un poco a seguirle la pista luego pues fue ascendiendo llegando a ser inspector general de ingenieros con lo cual pues acaba muriendo en Madrid en 1916 se muere en 1916 entonces he ido buscando y el siguiente sitio que tenemos que ir pues es al archivo de Zaragoza y dices bueno si Cajal estudió en Zaragoza pues Alejandro Mendizaba estudió en Zaragoza y la respuesta es que sí era estudiante en realidad de la facultad de ciencias y era estudiante de matemáticas y este es en el curso 72-73 a las asignaturas que se va a presentar él aparece en hasta el curso 73 y luego desaparece ¿por qué desaparece? eso es lo y la cuestión es que desaparece no desaparece él sino que desaparece la facultad de ciencias porque la facultad de ciencias solo funcionó cuatro años y se suprime en el 74 entonces esa es una de las razones por las cual él se va a ingenieros otra opción otra explicación es lo que dice Cajal de que se estaba preparando para ingenieros puede ser o bueno que eso fuera una licencia lo cierto es que estaba matriculado como estudiante de la facultad de ciencias y bueno ha puesto la universidad porque no es el Paraninfo sino que era la antigua universidad que estaba al lado de la Magdalena entonces para continuar el rastro de Mendiz entonces lo que hay que ir es a Alcañiz este es Alcañiz que es un pueblo ahí de la provincia de Teruel y bueno de Alcañiz esto me lo voy a saltar porque no me da mucho tiempo y quiero llegar a más sitios en Alcañiz le dedicaron una plaza y lo nombraron hijo adoptivo esta es la plaza Mendizábal incluso si uno hace zoom allí en la placa se lee bueno se lee el último trozo de Mendizábal pero se lee entonces sí que he ido encontrando fotos de la plaza antigua esto sería en los años 40-50 y esto sería principios de siglo cuando le dedican la plaza y las obras que él hace hace varios puentes estos son dos alrededor de Alcañiz donde él trabajó como ingeniero de la provincia y hace el teatro de Alcañiz que se conserva en pie que fue remodelado hace yo creo que unos 10 o 15 años y claro vidas en las hemerotecas para las hemerotecas antiguas para que están digitalizadas para encontrar más información y esto lo encontré en el esto lo estuve haciendo en las navidades del 2020 y esto es curiosísimo porque esto es un periódico el revista del Turia de Teruel del año 1885 y cuando me lo bajé no le di importancia pero lo que habla en la primera página es la crónica de la epidemia de cólera que está asolando España y dice lo he puesto por las circunstancias que todos vivimos hasta el 31 de agosto de 1885 le llamaban invasiones a los infectados por el por el por el cólera que habían tenido y 85.000 defunciones llevaban o sea que era brutal ¿de acuerdo? y van contando un poco la situación en cada una de de las ciudades y bingo en uno de estos periódicos llegué a encontrar a Alejandro Mendez encontré una fotografía de él esto cuando tú lo encuentras es como como cuando pruebas un teorema lo siento o sea no le ponías cara el ponerle cara a una persona es fundamental entonces es una nota biográfica de digamos dedicada a Alejandro Mendizábal que van contando ¿no? nació en Zaragoza y después de cursar con noble proyectamiento a la facultad de ciencias ingresó en la escuela de caminos en el año 75 ¿vale? entonces ahí van contando su biografía y le dicen pues qué es lo que ha hecho los puentes el teatro y una frase espectacular la provincia de Teruel debe mucho a Alejandro Mendizábal pero al Cañiz le debe todavía mucho más encontré también bueno en el archivo del Cañiz también tengo alguna información pero hasta aquí quiero llegar sobre Mendizábal entonces ¿ahora qué tal voy de tiempo? 10 menos 10 pues me voy a saltar a Joan de Belvedere solamente voy a decir una cosa y avanzaré rápido me voy a saltar Joan de Belvedere es el autor y lo voy a llegar hasta aquí porque esta investigación es el autor del primer libro publicado de ciencia en Sudamérica entendiendo Sudamérica dejando México México no lo consideramos América Central y es el primer libro autor de un libro y es un libro de matemáticas que publica en 1592 Lima se funda en 1534 y el primer libro que se digamos se edita en el continente sudamericano es de 1580 una cosa así y el primer de matemáticas es el de Joan de Belvedere y este Joan de Belvedere había nacido en un pueblo de Aragón que se llama Tauste entonces también es otra historia brutal como alguien de un pueblo de Aragón que es de las cinco villas de zona de cereales totalmente plano acaba en Lima escribiendo un libro de matemáticas y es un libro de reducciones de plata y oro entonces esta historia pues de nuevo me atrajo un montón entonces es una investigación que he ido realizando y he ido realizando con la ayuda de con la asociación cultural en el patio que me dieron una ayuda para realizar ¿de acuerdo? entonces pues bueno eso me lo voy a saltar porque quiero llegar al último de los personajes que me parece también interesante de este ya os comentaré cuando terminemos la investigación es de piratas es de muchas aventuras y llego hasta aquí ¿de acuerdo? entonces al último de los personajes es Guillermo Gutiérrez Romero y la historia empieza en noviembre del 2019 cuando a través de Juanjo Moreno Balcázar de Polinomios Ortogonales de la Universidad de Almería y me invita a dar una charla en la festividad de San Alberto Magno el 15 de noviembre del 2019 entonces pues voy allí Enrique de Lamo que era el decano en ese momento pues es el que me presenta y es el que llevaba el boletín de la titulación de la Universidad de Almería y entonces te dicen bueno ya que has venido a escribir un artículo para el boletín de historia de lo que quieras pero escribir un artículo entonces bueno en el boletín habían publicado un artículo sobre Zoel García Galdeano que había hecho Juanjo Moreno Balcázar y bueno lo conocía lo voy siguiendo entonces mi primera idea era bueno ya que Zoel había estado ya que estaban los premios Nobel pues revisar que premios Nobel habían estado en Almería porque aunque es increíble Echegaray estuvo en Almería premio Nobel Santiago Ramón y Cajal estuvo en Almería premio Nobel con lo difícil que era llegar a Almería y con lo difícil que era para esta gente llegar a Almería y Madame Cugui estuvo en Almería con lo cual decía pues para lo difícil que es incluso ahora en siglo XXI llegar hasta Almería que hayan llegado tres premios Nobel igual ha habido alguno más pero ocurrió en el verano en este verano cuando ya me reclaman el artículo empezó empieza una historia yo sigo una página que es todo colección de coleccionismo y entonces un día en una subasta empiezan a poner un montón de libros de matemáticas a un céntimo son subastas estas que duran siete días a un céntimo el libro y son estos libros pues mecánica racional este de las funciones de Bessel de Rey Pastor este de teoría de las funciones reales de Rey Pastor una en alemán esto que era un curso manuscrito de las ecuaciones diferenciales de Varinaga del año 34-35 y todos llevaban la firma de Guillermo Gutiérrez Romeo entonces para mí ya era una intriga eso de eran casi 40 libros o sea os he puesto aquí 12 e irán casi 40 libros algunos ponían Guillermo Gutiérrez Romero y aquí Guillermo Gutiérrez Zamaz que sería pues su padre o su hijo ¿no? entonces pues dice aquí hay una historia ¿no? de quién era este hombre para más sin rí lo empiezas a buscar y no encuentras muchas cosas lo primero que encontré bueno igual no lo primero pero sí cronológicamente la historia empieza en Almería igual me lo he saltado igual os lo debería haber mostrado más ay no se ve yo quería haberlo puesto pero no lo he puesto bueno uno de estos libros yo creo que sí que lo puse bueno de igual en uno de estos libros aparece Almería guión Madrid escrito con letras y tipográficas ¿no? Almería guión Madrid y entonces dije bueno pues para el artículo de Almería me vendría muy bien si conseguimos localizar algo así que me puse a investigar y la historia empieza con las uvas y nunca mejor dicho porque la primera la primera noticia para intentar marcarlo es la uva de Oanes que es una uva típica de Almería que es una uva de piel bastante dura y que permite resiste bastante bien los viajes y Almería se hizo famosa por esta uva a principios del siglo XX porque se exportaba a todo el mundo cuando se alza cuando se proclama mejor dicho la segunda república ocurre que la junta directiva de la sociedad ubera se llama así pues la destituyen y nombran a unos nuevos y allí aparece un tal Guillermo Gutiérrez Amat esto es 1931 entonces este va a ser el padre del que nos interesa Guillermo Gutiérrez Romero ¿vale? entonces bueno esto está creo que sí que pongo donde está publicado ¿vale? en el 5 de junio el primer rastro que encontré de Guillermo Gutiérrez Romero es en el año 31 también en una revista de Madrid que habla de un congreso de estudiantes y aquí aparece de los representantes aparece de Almería Guillermo Gutiérrez Romero ¿vale? si mirábamos en el ¿por qué? esta vez que se queda así está colgado no sé por qué no sé qué hacer ahí ¿puedo salir y volver a entrar? ¿igual ahora? ah mira está ahí pensando se me ha quedado colgado el PowerPoint no pasa nada si cerramos el programa y volvemos a entrar que igual es lo más rápido sí, cierralo eso es por el PowerPoint ¿no? a mí bueno ya sé que no te gusta pero para hacer esto de poner vídeos y para mí que se cuelgue no seas malo Juan Luis venga no pasa nada vuelve a abrir y se vuelve a poner oye yo con el bueno esto no pasa nada porque ya estamos terminando yo creo que iremos por aquí sí aquí presentación con diapositivas desde la diapositiva aquí aquí me da igual vamos a quitar esto vale entonces esto ya perfecto pero por qué le pasa esto aquí vale entonces la siguiente noticia de Guillermo Gutiérrez es esta aprueba las oposiciones de meteorología auxiliar de meteorología en 1935 aquí ya empiezan los años a ser interesantes 1935 aprueba las oposiciones de auxiliar de meteorología vale lo publican en el diario de Almería y la siguiente en los registros de hemeroteca es en el año 42 ya ha pasado la guerra civil que lo han lo bajan le sancionan con 5 años de postergación en el cargo que ocupa de auxiliar de meteorología esto solía pasar después de que te hicieran la depuración pues esto era digamos una de las condenas menores que te podían hacer pero significa que te bajan en el escalafón así que la siguiente noticia es este BOE del año 1980 en el que aparece convocan unas nuevas plazas para promoción de meteorólogos y hay unas de promoción interna de los de auxiliares y el primero que aparece evidentemente por antigüedad es Guillermo Gutiérrez Romero que es el año en que entra 1935 el año en que tiene el título 1942 y lo curioso es que el siguiente es de 1970 o sea que 35 años entre entre una cosa y otra entonces bueno esto es solo la información que fui encontrando pero paralelamente pues tienes que ir a mí me llamaba un montón la atención porque digo ¿y quién era Guillermo Gutiérrez Romero? los libros eran espectaculares eran de no solamente eran básicos sino que eran de investigación eran de nivel de investigación y de un montón de temas entonces hubo un momento yo lo buscaba por todas partes y no lo encontraba y hubo un momento en que se me encendió la luz y dije hay que mirar el que vende los libros entonces le escribí al que vendía los libros pero me dijo lo típico yo los compré a otra persona pero era de Valencia entonces dije pues entonces hay que empezar a mirar por Valencia encontré en Valencia los apellidos no son buenos para buscarlos porque el Guillermo Gutiérrez Romero es horrible para buscarlo y entonces buscando alrededor de Valencia pues ya empecé a tener más suerte por otra parte empecé a leer lo que le había pasado al servicio de meteorología durante la guerra civil entonces el servicio de meteorología lo trasladaron cuando el gobierno decide trasladarse de Madrid a Valencia el gobierno de la república pues no solamente se traslada al gobierno sino que arrastra a un montón de cosas a la biblioteca nacional a los cuadros que es lo famoso del museo del Prado y en particular el servicio de meteorología y entonces Guillermo Gutiérrez pues era un auxiliar era un chaval joven arrastrado también pues a Valencia hay una en la página web de la EMED de la comunidad valenciana hay un artículo que cuenta la historia de las observaciones meteorológicas en la ciudad de Valencia de José Ángel Muñez Núñez Mora ahí no menciona a Guillermo Gutiérrez pero sí que menciona a dos personajes importantísimos que son Arturo Duperier si estuviera aquí Luis Español pues este vamos conocidísimo y José María Vidal y Llenas que también entró en la misma oposición que Guillermo Gutiérrez este entró de auxiliar de meteorología y a un ser catedrático de termología en la Universidad de Barcelona y se instalan en la Universidad de Barcelona digamos el servicio de meteorología justo en la segunda y en la primera planta y allí incluso se ve la torre que tenían de observación vale entonces ya por fin conseguí contactar con la familia conseguí contactar con los hijos y uno de los hijos con el que he ido manteniendo más contacto que se llama Javier Gutiérrez pues es el que me fue mandando me ha ido mandando pues fotografías e información para ir terminando pues su biografía esta es una foto justo de 1936 justo pues el lanzamiento es el 19 ¿no? pues cuatro días más tarde en Madrid y este es el título que él tiene este es de 1942 este es el título como licenciado en la sección de físico-matemáticas ¿no? por la Universidad de Madrid tenemos algunas dudas de si él acabó la carrera antes porque por esas fechas en el 42 la familia a mí me dice que estaba no se conserva su expediente en la Universidad Central bueno, miento ahora sí no se conserva su expediente como estudiante la única información que se conserva en su expediente la única información que se conserva en expediente es esto esto también lo pedí es la entrega del título que lo hacen en el el título de licenciado que lo hacen en el Instituto de Almería ¿de acuerdo? esto es que significa que el título de licenciado se lo mandan al Instituto de Almería y que él lo recoge allí ahí está incluso su firma entonces bueno seguí ahí hablando con la familia y una de las ya me dijeron pues que sabía los datos estos provienen de la familia se casa con Desamparo Serrer Martínez y esta es la razón por la que él se establece en Valencia porque era además la mujer era auxiliar de la universidad y tienen cuatro hijos con Javier es con el que he ido manteniendo pues más contacto los siguientes 20 años Guillermo Gutiérrez trabaja de auxiliar de meteorología en el aeropuerto de Valencia y además completa pues los ingresos que tenía para los cuatro hijos de su familia dando clases particulares y accesos a los cuerpos de ingenieros esto también es algo que todos hemos hecho y lo siguiente de su biografía es que entra como en el año 65 hasta el año 83 como auxiliar primero como bueno como ayudante de clases prácticas y después como asunto interino de matemáticas hasta su jubilación y donde fue conocido con el nombre con el mote del Willy en la Universidad de Valencia conservan su expediente de profesor y profesor auxiliar y él llega de la mano o llega mejor dicho cuando Lorenzo Ferrer gana la cátedra de mecánica teórica en la Universidad de Valencia pero él fue muy amigo de Manuel Valdivia Manuel Valdivia es el el impulsor de todo el análisis funcional de los años 60 y 70 casi puedo decir 80 y 90 de 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 la zona de Valencia dirigiendo 33 tesis doctorales siendo reconocido internacionalmente la familia me contaba y gente de Valencia me contaba que Valdivia llamaba a Don Guillermo a Guillermo no lo llamaba a Willy evidentemente se lo llamaba a Don Guillermo y para que Valdivia llamara a alguien con el don se lo tenía que haber ganado no era cualquier cualquier cosa entonces ya para ir terminando de todos los personajes tal vez este es el más difícil de valorar su capacidad matemática nunca llegó a escribir nada no llegó a escribir bueno que yo sepa nunca llegó a escribir ningún texto matemático la única capacidad que podemos lo único que podemos valorar es los que llegaron a conocer los que los llegaron a conocer y tratar Lorenzo Ferrer en el discurso de aceptación de la medalla de la universidad lo recuerda como un compañero estimable del departamento de matemáticas lo nombra así con cariño he hablado con gente de análisis matemático que conozco amigos como Manuel López Pellicer Manolo Maestre o Pepe Bonet y todos recuerdan su extraordinaria habilidad a la hora de hacer problemas a la hora de resolver les dio clases a ellos y todos lo recuerdan con su extraordinaria habilidad a la hora de hacer problemas y sobre todo en ecuaciones diferenciales que era su campo y estas frases estas líneas sí que me las mandó Manolo López Pellicer dice en resumen mi resumen particular es que era muy buena persona muy trabajadora y con grandes habilidades para resolver problemas siempre pensé que en la época que le conocí que era una pena que tantas obligaciones no le hubiese permitido tener más tiempo para investigar se supone pues siempre le considero muy inteligente e ingenioso explicaba muy bien y era muy cumplido y con eso termino el artículo de Guillermo Gutiérrez ha saltado allí está en el boletín de la titulación de Almería de una titulación de matemáticas y me gustaría acabar con esta fotografía que es espectacular y yo creo que resume muy bien todos los aspectos de la charla es una fotografía de Javier Gutiérrez y es una fotografía que hizo su padre Guillermo y era con una de estas cámaras que él hacía ingeniosamente porque es una fotografía hecha sobre el negativo para que el niño pueda estar en los dos lugares jugando el dominó y al fondo pues la biblioteca de la espectacular biblioteca de libros que tenía así que muchísimas gracias por vuestra atención a que quita el micrófono este porque no no Gracias. Gracias. Bien, pues bueno, agradecer a Pedro, ¿no?, por introducirnos a estos cuatro matemáticos y si alguno, tenéis alguna pregunta de que si presentes o ahora miramos en el chat, a ver si hay alguna pregunta en el chat, pues es el momento. ¿Una cuestión? ¿Están aquí? Yo voy a meter contigo, señorita. Venga. Oye, ¿está de fequilla de la barra? Es que perdí. Él nació allí, pero... Es que se llama fequilla de Aragón. No, ah, ahí lo he cambiado, ¿qué? Sí. Se llama fequilla de Aragón y lo pone el fequilla de Navarra. Pues no sé dónde... O sea, se llama fequilla de Aragón y está en Navarra. Sí, está en Navarra, está muy clave en Navarra. Sí, sí, dentro de... Es que cuando creía, cuando has dicho que voy a meterme contigo, pensé que ibas porque siempre oyes, los agarros lo dicen, Santiago Ramón y Bajadas en Navarra. Bueno, eso es clave, como está en Navarra. Sí, pero... Pero se llama fequilla de Aragón. Sí, sí, es fequilla de Aragón. Está en Navarra. ¿Y está en Navarra? No, no, fequilla de Aragón está en Navarra. No, no está en Navarra. Es un clave que depende de Aragón. No, no, no. Depende de Navarra. Yo diría que no. Sí, es como... Yo diría que se hubiera contado este río, que depende de Burgo. Eso, sí, pero... Digo que está en Navarra, que depende de Navarra. No, 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 no. Que es lo que no. Cuando es el río depende de Burgo, que está dentro de Aragón. A ver, bueno, sí que... Depende de este territorio en Navarra. Igual es un de los que estás aquí. Lo diría, ¿no? A ver, sí. ¿Y se puede buscar a la Unitella o? El municipio de Navarra. Es Navarra. Es Navarra. Claro. Yo lo que tengo entendido es que es Navarra, que está rodeado de Aragón. Está rodeado por Aragón y que muchas veces, o algunas veces lees, Santiago Ramón y Caján ha sido en Navarra en Petilla de Aragón. Sí, vale, bien. Ha sido en Navarra porque... Pero bueno, él de crío está en Ayer. Porque nació allí porque su padre estaba allí. Pero luego estuvo... Su padre es que iba agotando de pueblos. Entonces también estuvo en Baltierra, creo que estuvo. Sí, es verdad. Sí, yo... Mis sensaciones que es Petilla de Aragón, pero está en Aragón. Sí, vale, vale, vale. Sí, perdón. O sea, ese es el nombre. Porque no te vamos a dar a correr, ¿no? Bueno, pero no me ha pedido Aragón. Pero bueno, me ha pedido Aragón. Pero bueno, me ha aclarado. Y me ha pedido, ¿querías decir alguna cosa? Sí, bueno, una curiosidad. Oye, de la María Andresa, se ha hablado de que es el primer libro en el que se tiene constancia. Lo publicó una mujer... Sí, que se conserva. Que se conserva. Porque se sabe, eso se sabe, que hay otras mujeres que publicaron libros de matemáticas, además, en 1500. Pero el libro no se tiene. Y eso te puedo dar datos. Porque eso es que estuve mirando, porque es importante el asegurarte de ese dato. Y también puede haber otros libros anónimos o con anagramas escritos por mujeres que son imposibles de saber. Del que sepamos, sí. Y lo escribe en 1738. 1838. Pero si ha nacido en 1720, y no ha nacido en 13... Sí, lo escribió con 17 años. Yo con 18. 17 para 18. Porque ella nace en noviembre y el libro lo publica en siempre. Y el tema de lo que tratas... Es una aritmética básica para enseñar a sumar, a multiplicar, a restar y a dividir. Y además con... Pensado para comerciantes. O sea, la idea que tenemos... O sea, con lo que hemos hablado antes de las medidas de longitud, de las medidas de peso, de las medidas de volúmenes de todo el cárcel español y las distintas monedas. Entonces, ¿cómo pasan de unas medidas a eso? O sea, es sobre eso. Es sobre el tema de expresión. Y además con la dificultad que tenía. O sea, tú piensas en eso y dices, pues era sencillo. No, no, para nada es sencillo. Porque es muy complicado debido a las particiones que tenían las monedas y debido a, pues, que igual había... Creo que en el documental lo comentan que igual había 20 monedas diferentes en curso en aquella época en España. En realidad, la misma medida y la jalea no es igual en cualquier parte. Eso es. Sí, sí. La jalea tampoco. Era un auténtico jaleo para los comerciantes, lo cual inducía errores y a engaños. Cuando ya daba a un comerciante a un sitio nuevo, ahí tenía que hacer las... No, no, en realidad de los dos. Porque es la misma filosofía de los dos libros, incluso. John de Belvedere, el de Perú, dice eso, de que se producen muchos engaños porque incluso ahí hay todavía otra derivada más. Y es que el oro que sacan de las minas del Perú acuñaban monedas con el propio oro. Y el oro de una mina no era igual que el oro de otra mina. Y entonces tenían que hacer las equivalencias entre los oros de distintas cualidades. Además, esas monedas eran de curso de la arena en los reinos de Perú. La violencia de las víctimas es una de las razones. Una de víctimas de la religión latina. Hablamos de quejas de los cremitórios hablar precisamente de un rey en la misma medida, en el mismo aire. Ahí está también un poco lo que dicen del metro y de las... es una aventura lo de la introducción del sistema métrico decimal en España que se tardó 30 años o 40 años que era una barbaridad mucho más hasta el siglo pasado no es algo es increíble porque a muchas de las no te das cuenta de la dificultad que tenía a la hora de hacer las cuentas lo que es interesante de María Andrés es el segundo libro eso sí que parece que podía ser unas tablas de raíces cuadradas raíces cúbicas para pasar y calcular y hacer problemas mucho más elevados resolución de cúbicas pero eso es un maldito que no te... yo no sé por qué es que es muy curioso ella tenía que ser muy hábil, eso para empezar es mujer, con la dificultad que tiene lo más normal es que el padre que era comerciante, que tiene 6 hijas en casa y tiene un hijo que luego muere bueno, no muere porque bueno, llega sacerdote pero no se queda con el comercio se muere otro pues lo lógico es que tuviera un profesor eso es lo que les enseñara a las hijas que tuviera un profesor que llegara y les diera clases particulares y ese profesor posiblemente fuera escolar por eso que le dedique el libro a los escolar entonces esto es una que no sabemos pero lo cierto es que ella era muy buena porque el escribir el libro el publicarlo también el publicarlo yo estoy convencido de que sabía aunque era ella estás hablando de Zaragoza que tenía en ese momento creo que eran 15.000 habitantes ¿cuántos sabrían saber o leer y escribir? hecha de mil a lo más y ya son muchísimos ahora ¿quién tiene dinero para publicar un libro? te quedas con 100 y de esos 100 ¿quién va a escribir un libro de matemática? 10 o sea que lo escribe lo escribe con un seudónimo con el análogo masculino pero sabía en que era y es más es que todo coincide el arzobispo que estaba en Zaragoza que se llamaba Tomás Crespo Agüero era un arzobispo digamos moderado era un hombre piadoso que todo el mundo dice que era apoyaba una escuela de mujeres que se había creado en esa época apoyaba también con donativos importantes a la casa de orfandad entonces es muy lógico que se supiera que era ella y que le dejaran publicar porque el libro era bueno y lo merecía y el padre también era comerciante y era de una familia media alta de la burguesía luego la historia familiar tiene muchos atribujos porque el padre se muere en el 38 justo el mismo año que publica el libro la familia se arruina en el 42 y desaparece de la ciudad de Zaragoza entonces ella sigue viviendo entonces ella ya vive de su trabajo como profesora de líneas voy a hacer una pregunta por aquí muchas gracias muchos agradecimientos a ti y a la orientación así que bastante pendiente lo único cuando buscas información sobre esto de María Andresa si le encuentras aquí no está tu página en la biblioteca de nosotros a ver esto ya son trucos que no buscan hay sitios con los que es más fácil buscar que no puedes buscar un sitio muy bueno es el cementerio el cementerio ahí acabamos todos entonces ahí sí cuando tú llamas por ejemplo en el cementerio de la mudera hay un teléfono que tú puedes llamar y preguntar ¿está la persona que está encerrada? te dicen la fecha de función eso es tan obligado porque lo tienen que hacer fecha de función y con quién está enterrado te digo por uno que estoy entonces ¿con quién está enterrado? y con quién está enterrado está muy bien porque uno se encierra normalmente con el cementerio entonces ya tienes el segundo apellido para intentar buscar a los descendientes porque si no muchas veces es imposible si son apellidos difíciles los cementerios un buen sitio para buscar luego en el TK ahora sí cada vez se tienen más digitalizadas las cosas aquí está muy bien porque la revista el periódico La Rioja está digitalizado la Rioja ¿y dónde han buscado una cosa que tiene el contenido? pues está disponible en prensa hay una página que se llama Prensa Histórica y ahí tienes toda la prensa histórica digitalizada La Rioja está digitalizada te lo digo porque he buscado y he encontrado cosas de aquí y eso en Huesca por ejemplo el diario del Alto Aragón que antes se llamaba Diego de Huesca está digitalizado y eso es muy bueno el ABC está digitalizado la bancaria está digitalizada algunos tienes que pagar y algunos son gratis los periódicos están bien para buscar el que diría si sabes que es el mejor el dato de discusión aparte de la publicación digital hay personajes a mí Guillermo Gutiérrez Romero me gusta porque es una de esas personas que no hace nada pero se ve que era matemático pero las circunstancias que le toca vivir su contorno familiar y todo eso y la época porque seguramente ese hombre nace 20 años después y habría publicado y escrito el libro entonces pues ese personaje me ha dado sí sí ese ya está una vez escrito la biografía lo que puedes de alguno más sí de John de Belvedere sí ese es es agradable ese hombre es muy novelesco ese es de piratas de aventuras de que hay que fortalecer la ciudad de Lima por los ataques de piratas es decir que pues María Andresa ya no lo sé a mí también me pasa y esto ya sea una opinión personal mía yo cojo un personaje lo trabajas y lo acabas o sea yo madre de María Andresa no creo que volvamos a hacer nada más ya está o sea que quiera pues que le haga el libro o quien le encuentre algo pero oja es que él siga y eso es bueno mi opinión como investigador es que así tienen que ser las cosas pero estuvo un vestido y cuando te vas a pasar el tema y ya llevará otro y lo cogerá o no pues muy bien bueno ¿alguna otra cosa por ahí? ¿no? eh Luis aquí estaba saltando estaba yo en mi hijo no sabía que esto se daba de un hombre ah no hubiera venido estaba aquí escuchando bueno pues les pedimos un aplauso para Pedro y ya gracias 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 Gracias.